Las centellas o rayos eléctricos globulares es uno de los fenómenos más enigmáticos debido a que aún no tienen una explicación científica contundente. Un rayo eléctrico aparece cuando la magnitud del campo eléctrico entre las nubes y la tierra es tan grande que rompe la rigidez dieléctrica del aire. Para explicar qué es lo que sucede con una centella es necesario saber de dónde proviene su energía, forma y movimiento. Este cúmulo energético en forma de luz más prolongado se debe a que el campo eléctrico tendrá que ser más intenso. No tengo la certeza de la forma pero probablemente sea un campo eléctrico concentrado en muchas direcciones. El movimiento de estas cargas eléctricas ionizadas se debe a que existe un desbalance de la fuerza eléctrica. Si una carga eléctrica es positiva se moverá en dirección del campo eléctrico resultante y si es negativa se moverá en sentido contrario.